Buenas tardes, Ariel, Alex Cáceres, compañero de control principal de Hable Como Hable, Televisión Digital. Ya son varias las horas que tienen estos siete o seis miembros funcionarios policiales. Todavía continúan siendo miembros de la Secretaría de Seguridad. Estos funcionarios que estaban asignados a la UMED número 10 allá en la Esperanza de Intibucá, donde se está iniciando esta investigación sobre la muerte de la estudiante de enfermería, Keila Patricia Martínez Rodríguez. Quiero informarles que aún están al interior de este módulo integrado del Ministerio Público, donde se hacen las evaluaciones forenses. Algunas evaluaciones forenses, cuando requieren los fiscales, se realizan aquí en el módulo integrado. Otras se hacen allá en el sector de la morgue del Ministerio Público. Ahí están otras clínicas. Ahí están otros médicos forenses, otros especialistas en diferentes áreas que también ellos hacen las evaluaciones correspondientes. Según las autoridades del Ministerio Público, aquí se están haciendo pruebas de vello público, fluidos y psicológicas. Son las tres pruebas que hasta el momento han trascendido que se van a realizar a estos seis miembros de la institución policial. Y los otros siete estarían llegando el día de mañana, aquí mismo, a este módulo integrado para hacer este tipo de evaluaciones. De aquí, pues, van a decidir el fiscal sobre requerimientos fiscales también, porque hasta ahora solo hay un requerimiento por parte del Juzgado de Letras de la Esperanza de Intibucá. Ahora, todos estos funcionarios policiales están bajo disciplina policial en el sector de los costales, en la Secretaría de Seguridad. Ahí se mantienen ellos. Ahí se mantienen desde el día lunes que fueron trasladados desde la Esperanza de Intibucá. La remoción que se hizo, se hablaba primero de cuatro nada más, pero que al final, pues, son todos los que estaban en turno del fin de semana en esa estación policial en el departamento de Intibucá. Repito, aquí hoy han venido seis, mañana estarían llegando siete más funcionarios policiales a realizarse estas pruebas. Se están sometiendo pruebas de vello público, psicológicas y fluidos, según ha trascendido desde el Ministerio Público. Como pueden apreciar, aquí este busito que los trajo hasta acá, hasta este módulo integrado del Ministerio Público en el barrio Los Dolores, frente al CORE 7, así como lo conocemos, se conoce generalmente, aquí es la geobacteria metropolitana número uno, pero que todo el mundo lo conoce como el CORE 7, aquí en Los Dolores. Aquí ha permanecido este busito a la espera de que terminen las evaluaciones y juntos van a salir todos y van a ser trasladados nuevamente para la Secretaría de Seguridad. Ayer, otro punto adicional, ayer estuvo, no declarando, sino que dando algunos detalles, estuvo ante fiscales, ante técnicos de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida del Ministerio Público, allá en la Agencia Técnica de Investigación Criminal. uno de los funcionarios policiales también, y además de ello, de él estuvo un representante legal, porque el día martes en horas de la tarde y noche, que se presentaron todos a la Agencia Técnica de Investigación Criminal, pues no fueron recibidos porque no hay ningún requerimiento por parte del Ministerio Público hasta ese momento, y no fueron recibidos, sino que les dejaron cita para el día siguiente, a eso de las 8 y 40 de la mañana, se presentaron ahí, estuvieron por espacios de 40 minutos, conversando con personal de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ahí estuvo el subcomisionado de policía, Wilmer Pineda Rodóñez, que está asignado aquí el agumeto número uno, que es aquí mismo en Los Dolores, y estuvo la abogada Grady Sánchez, que es una de las apoderadas legales, o de las asesoras legales que tiene la Secretaría de Seguridad, ellos estuvieron en la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida, en la Agencia Técnica de Investigación Criminal del Ministerio Público, ayer por cortesía los recibieron porque ellos son los que han andado desde el día martes, con este grupo de policías, queriéndolos presentar, queriéndolos que los fiscales, los agentes de la Agenda Técnica de Investigación Criminal, les tomen declaraciones, pero que en la ATIC y en la Fiscalía, Delitos Contra la Vida del Ministerio Público, se han negado a hacerlo, porque hasta ese momento no había ningún requerimiento por parte de las autoridades hacia estos funcionarios policiales. Es así que les dejaron cita para el día de ayer, ayer ellos se han presentado, estuvieron hablando por espacios de unos 40 minutos, después, pues hasta ahí nomás quedó la conversación, y después el procedimiento que sigue, una vez que esté toda la investigación, recordemos que un grupo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal están en la Esperanza de Intibuca, igual que personal de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida, que están también ellos analizando otras aristas para ampliar quizás el grupo de personas que van a ser requeridas para esta investigación y encontrar a los responsables de la muerte de Keila Patricia Martínez Rodríguez. Por el momento, lo que podemos informar desde acá es que continúan al interior del módulo integrado del Ministerio Público estos seis funcionarios policiales rindiendo, no declaraciones, sino que sometiéndose a estas tres pruebas que anticipadamente les hemos informado de lo que ellos ahora están siendo sometidos y que posteriormente van a decidir qué es lo que continúa. Son seis los que están hoy y mañana son otros siete para completar el número de 13. Entre ellos andan o están dos funcionarios públicos del sexo femenino que están sometiéndose a este tipo de pruebas. Como pueden apreciar, de aquí nadie se mueve bajo un imponente sol a esta hora de la tarde. Es impresionante el sol que está azotando en este momento la capital de la República y aquí donde estamos ubicados nadie se mueve porque el que se mueve pierde centímetros de cobertura del lugar donde estamos ubicados y por tal razón no se puede mover nadie, aunque estamos rodeados de policías, funcionarios policiales preventivos de investigación y por supuesto que de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales, que son los que están resguardando este busito y el portón o la puerta de entrada a este módulo integrado del Ministerio Público aquí frente al AUMED número uno o el CORE número siete. Este es nuestro contacto, vamos a retornar con ustedes, compañeros Patricia, Ariela, Alex, pendiente. Estamos con transmisión en directo junto a José Oseguera y también a Gerson y Manuel López cargados de las cámaras desde este sector y que mi compañera Yoselio Flores en otra zona también en la cobertura especial de este trabajo que realizamos a través de Hable Como Hable Televisión Digital. Por el momento es lo que les podemos informar. Voy con ustedes al control principal.